¡Suscríbete! Ustedes saben que Drank Gaming ha dado escuela A todos los servidores para que creen nuevos mods También, así que Hunger Games no se va a morir Mientras todas las comunidades tengan ese modo ¡Oh! Y pues Tengo una puta pistola Por hablar mucho Vale, vale, espero no morir Si no voy a quedar en vergüenza En el video ¡Oh! Bueno, ¿qué puedo decirle a este servidor? Vale, vale, quedamos nueve tributos Nada más, ¿ahí hay uno acá arriba? Vale, ah no, está arriba Encima mío está Vale, tengo que esperar que se mueva ¡Tiene scout! Vale, vale No puedo subir A menos que sea por aquí Y darle ¡No! ¡Había uno atrás! ¡Y me dio la cabeza! Ah, no lo escuché Y bueno, ¿qué les puedo explicar? De este modo Tiene pues apariencias, logros, alianzas Cosa que Drank Gaming no tiene Pero ya pronto lo tendremos Pues lo normal Estadísticas mejoras Y pues Lo básico Yo apenas entré Llevo cinco kills Soy el usuario random No sabía que nick ponerme Me puse random Llevo cinco kills Y hay que esperar ahora La siguiente ronda Vale, vale, vale Quedan los dos últimos Y hay un sistema de apuestas Le han apostado cinco puntos Diez puntos a Erickson Que Erickson es como que el más chetado O sea, el más OP shit Que tiene bastantes cosas Hasta paracaídas creo que tiene No sé cómo lo consigue Creo que es usuario VIP O algo así Y le estaba apostando más a él Y bueno, para el que no sabe El Hunger Games O los juegos del hambre Pues Se trata más o menos De Matarse Todos contra todos Como el Fortnite Como el PlayerUnknown's Battlegrounds Caen 26 O los usuarios que estén conectados Caen en el mapa Y pues uno Sobrevive Vale una pistola Tengo esto Una granada Vale, no es Vale, vale Ay, güey Estoy muerto Vale Uh, lo maté Lo maté Lo maté Me dejó su arma Uh Vale, quedamos nueve de nuevo No entiendo cómo No te creo Me dejó una bomba Me dejó una bomba en el suelo Y me acaba de matar La bomba No te crees No sé dónde Daniel consigue las firmas Para su mapa Están muy chulas Bienvenidos Bienvenidos al HG A Saúl De Drangaming.com Daniel Mapper Hunger Games Y nuestra IP Vale, vale Sumamente concentración Para esta ronda Nuestro objetivo Va a ser Quedar en el top 5 Por lo menos Uh Vale, ahí veo una cajita Oh, déjame agarrarla Por favor Vale, acá hay más cajas No importa, no importa No importa Vamos por estas cajas Bien Uh, granada Se me escapó el puto Muerto Vale, por fin un aca Vale, vale, vale Vale, vale Voy a dejar Una bomba aquí No te creo No te creo ¿Qué carajos hice? No sé qué hice Creo que la tengo que llegar Y me tengo que alejar No entiendo mucho De las bombas Vale, vale, vale Empezamos bien Empiezo con una machín En la mano ya Es una pena venta Espero no morirme ahora Uy, ese tiene una pinche aca No le voy a dar ni la cara Vale, vale No sé dónde me rinde estar más Vale Ya veo uno Muerto Voy a agarrar esta caja Espero que me dé algo bueno Vale, 19 puntos de chaleco Eso es bueno Eso es muy bueno Vale, quedamos 11 Muerto Vale, voy a tener cuidado Con las bombas Que eso me va Me va A joder mucho la vida Vale, top 8 Vale, que puedo subir ahí No sabía eso Hay uno en el techo Vale, vale Ya sé cómo poner esto Es así Vale Vamos a cambiar un poquito Para ver el panorama Desde aquí arriba No puedo bajar igual Porque me chingo yo mismo Con mi bomba Bien, ahí salieron Las cajas de nuevo Vale, que queden 5 y bajo No se diga más Vale, quedamos 4 Voy a tener que bajar Sí o sí Con cuidado Sin chingarme Con mi propia bomba Vale, escucho nada Ay, ay Me va a matar Me va a matar Me va a matar Creo que ya me escucho Tengo una digle Está aquí arriba Está viniendo otro No, Dios Casi Casi, casi, casi Casi Vale Sumamente que es un mapa Hay que conocer bien el mapa Para poder Establecerte O sea Tienes que conocer bien el mapa Para saber posicionarte Bien Me estoy dando cuenta Y ya creo que cambia de mapa Sí, 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 sí Y voy a dejar el video aquí Espero que te haya gustado Los juegos del hambre Voy a intentar ganar No se preocupen Vamos por el otro mapa Crossfire Espero que me vaya Súper bien también Suscríbete Y te dejo todas mis redes sociales Aquí abajo Y chau chau